Pero mi ranchito triste y abandonada ya vi la voz Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los 13 años los que mataron a mi ilusión No sé lo que te vas a la ruta de ver y no me digas adiós No, te desvías de mí si no quieres saber Pero usted te hagan dolor No, te desvías de mí si no quieres saber No, te desvías de mí si no quieres saber No, te desvías de mí si no quieres saber No hubiera visto como en la cancha de mi penal Dicen que los ojos tenemos en la cancha de amor Y que cumplen si te dicen que hay que amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran tus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte solo Tengo el alma dormida Ya no puedo sufrir más ¡Vamos! ¡Vamos conmigo, padre! ¡Vamos conmigo, padre! ¡Vamos, bromeo! Todo bien sabes que te quiero y repito No me llegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre ese cariño Sé dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte solo Y si pienso en olvidarte solo Yo siempre la alma dormida Ya no puedo sufrir más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, me lo muevo a los de mitas! ¡Los de mitas con mucho cariño para todos y cada usted!